Y ahora vamos con los mazos, porque ya esto es el primer enfrentamiento que vamos a ver aquí, Shadfeder que sigue del lado de la luz con su mazo de imperial que básicamente es lo mismo que habíamos en Europa, lleva dos lanceras, lleva una del vestidito rojo y una carta de esas para buscar a un comandante, que puede ser bastante útil en muchas ocasiones. Es la única diferencia que tiene este mazo comparado con otras versiones que pueda haber, el resto es lo que hemos habituado, tres telganeas, un tigre... Lo raro, lo más raro de todo es que tenga dos feiras, realmente para mí dos es trolear, muy fuerte. Bueno, yo he visto varias opciones diferentes en las que hay desde una a tres, vale que poner tres es demasiado, pero de una a dos yo he visto bastante frecuentemente, incluso dos por el hecho de que si se roban una, la pueden utilizar con el tema de exigir más puntos de evolución, hacer las cosas y la otra entrar en el campo de batalla y tener doble bufo y eso, quieras que no se nota con el samurai. Para mí, para mí, más de una es trolear. Para mí. Para mí es trolear. Que es ahí, es muy extremo. He jugado con dos y no es que te robes una y sale la otra, no, 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 te roba las dos. Ay, Dios mío. Macedonia, ¿por qué están todos los fuegos anti-aire separados? Y las dos. Pero esto qué es, troleando. Creo, a ver, me imagino que es porque lleva una de cada en la lista y la realización es idiota o algo, o por la forma en que pone los decks, le sale así. Que como copian directamente, yo qué sé, el código, por ejemplo, del deck y entra. Sí, pero que el código no difiere entre animadas y no animadas y no hay tantos fuegos anti-aire. Se refiere entre un barrage de, ¿cómo es esto? De Fade, uno de la primera que salió y otro de la segunda que salió. Sí, exactamente, exactamente. Eso sí. Eso sí lo diferencias, lo mismo con la otra, porque son las únicas que están separadas. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, esa sería la explicación. Y, pero más aquí, que Aering no tiene nombre, por ejemplo, y no tiene forma evolucionada. Estoy demasiado buggeado este bato, ¿eh? Y ahora no existe. Ah, ahora sí existe. Ah, vale. Y vuelve a existir. Es más, hay dos cartas que no tienen nombre. Señores de Seagames, actualicen sus programas. Metí un poco de todo. De hecho, Harvest también, es verdad, Harvest también está separada. Ve que hay una a la izquierda y después hay una después de Aering. Sí. Que también tiene alternativas, sí o que sí. Una es la de Emilia. Tiene una carta que aparece dos veces, ¿solo una? Bueno, y aquí un poquito más de tranquilidad, con un mazo, con un Hades al final. Ya sabemos que el Hades ese es un poquito por imposible. Sí, está el clásico, ¿eh? Yo creo que lo hemos visto en más SVA que en ningún Igromanto últimamente. Es que es lo más estable que han tenido. Desde que se le añadió a la Gremory para tener el tema de recuperaciones de... De puntos, de maná, con alguien que juega en Negromancia, volvió a entrar el Shuten Doji, volvió a entrar el Esqueleto Legendario. Y Gain no se movió. O sea, desde que apareció Gremory se le añadió esas cartas que usan Negromancia. Sí, sí. Y ya está. El resto es que es inamorible. Y el Hades. Es que de por sí, de por sí, el Esqueleto ya lo llevaba así. Esqueleto Legendario con Gremory es demasiada sinergia, de por sí. Y el Shuten Doji también está bien, porque también te puede recuperar un punto de evolución. Y el Shuten mejora tu Esqueleto Legendario porque le puede hacer un Storm. Exactamente. Es otro activador de Gremory, etcétera, etcétera. Es un WT4 que revive con Mitty, le puede hacer Evo, con Bane, suele sobrevivir, etcétera, etcétera. Y tener un punto de evolución extra siempre te puede dar ese extra de que en lugar de pegar de 5 con el Esqueleto Roquero, pegues de 7. Que parece que no, pero esos dos puntos de daño en momentos cruciales de la partida pueden dar que hablar. Y a ver, Crimson. Uno muy normalito. Acá otro que está trolleando con Tres Kioca. Un mazo full runia. Tres Kioca. No muestren a Runi que se va a desaparecer, ya te voy diciendo. ¿Cómo se va a desaparecer? No tiene Evo, no tiene Evo. Hombre, si está sin nombre, yo creo que no va a tener forma evolucionada. Porque lo mismo pasó con la otra carta que nos enseñaron. Pero sí, a ver, es un mazo que no tiene tampoco mucha explicación. Es el mazo de Runi, un montonazo de hechizos de coste bajo. Algunos de ellos para poder robar, otros para poder cargar a Kwon y el bicho que está con Kwon también, que le da vestida. El brujo y ya está. O sea, no... Runico, cuando se trata de carga mágica, tiene pocas variantes en sí. Tampoco hay muchas opciones fuera. O sea, tenés Daria que es mala, la de Ward que es mech. Ya, por eso. Más hechizos son caros. Así que... Ya, es que los otros hechizos estarían más para otra cosa. Y tampoco vas a jugar ahora mismo el de Runico de Natura, viendo cómo está este. Así que... El Runico ahora mismo está bastante fijo donde está. Y eso que tuvo un tiempo que se jugaba Ritos de Tierra bastante estable. También tuvo el otro tiempo en el que se jugaba Natura bastante estable. Pero al final acaba cayendo la mecánica esto. Porque fíjate que el Abrazo es una carta básica. Es una carta básica. O sea, empiezas el juego con ella. Y siempre que empiezas a ver un poquito de carga mágica, lo puedes incorporar a él. Y puedes incorporar también la carta de robar. Y ya está. Y todo para adelante. Está muy, muy bien. Es bastante barato. De hecho, Runes es el que tiene mejor set básico. Por lejos. Tiene tres cartas útiles ahí. Y tiene hasta afuera el viento este. El Windblast. Que también es bueno. Que también es bueno. Es buena carta. No se suele llevar porque últimamente está quedando un poco atrás. Pero eventualmente depende del meta sobre todo. Pero últimamente está quedando un poco atrás por otra cosa. Porque los bichos, los que quieres matar, no pueden recibir el daño de hechizos. Sí. Pero no es que no va a uso la de bicho tan grande. No hay un dragón rampeo ahí. Por eso mismo. Cuando se jugaba de lana. Se llevaba a Windblast porque se mataba un bicho gratis. Este se te viene muy bien. Da igual lo grande porque lo ibas a cargar un montón. Hombre. Y costando dos. O sea, no te iban podido combarlo con otras cosas en el mismo turno. Y aparte faltaban hechizos. No tenías ni esta que roba. Ni el libro. Ni el hechizo de uno. Clash lo tenías pero no se usaba mucho. Ni los psikigamis. Que los psikigamis también te cargan las cartas. No nos olvidemos que son los combatientes de carga mágica más rentable. Lo bueno es que son simplemente los hechizos de coste uno por valer uno en este mazo. Porque fíjate que uno hace un punto de daño y nada más. Y sigue siendo buenísimo. Bueno. Y... Es lo mismo pero sin el kill. Sin un kill. Tiene triple conquistador y no lleva kill. La única diferencia. Pues sí. Al final, por cierto, no le dijimos nada. El nerf al coste 6. Genial. Pero se lo sigue viendo. Y acá está. Yo... A mí me iba mal. Antes del nerf no lo voy a usar después. O sea... No es que el nerf sea poco. De hecho, es muchísimo peor. Es mucho peor. A ver, que antes... A ver, pensar que antes el abuelo, al evolucionar, no solo... Era brutal. Hacía lo que... A ver, que mataba un bicho. Y no cualquier bicho. No era random. Era el más gordo del rival. Por ejemplo, no podías hacerle tarjeta a ese bicho. Es que si no podías hacerle tarjeta al bicho porque era... Y no puedes hacerle tarjeta directamente. Lo mataba por ser el más gordo. O sea, eso estaba muy roto. Una tontería, para que lo entiendan. De hecho... Oh, lleva dos llamadas. Discar era bastante malo. Discar era bastante malo contra Shows y jugaba solamente el coste 6. Porque te mataba el plesiosaurio gratis. Ahora imagínate que hace lo mismo. Tiene que estampar el 7-7 y se muere gratis el 7-7. A ver, lo que pasa es que... Tú de esta forma estás gastando 2 por periódico. 1-2 para luego tener un 5-5 guardia. Tampoco... Más matar a un bicho, chido. Antes de estar roto... Antes de estar roto... Ahora un bicho fuerte que sale más o menos gratis, ¿no? En un turno bueno. Ya está muy diferente. ¿Por qué no paran de mostrarnos cartas que no tienen forma evolucionada en su programa? Ariyazka no tiene Evo. Porque está mostrando las cartas... No, pero... Centrándonos en las cartas... Porque sus programadores no actualizaron el programa. Fijaros de que aquí ha quitado una Feiland para poner una llamada más. Es lo que ha hecho. Tiene solo una Feiland. Tiene la llamada al hechizo, ¿no? Sí, el hechizo de coste 1. Yo tampoco me acuerdo el nombre, así que... O sea, para mí es el hechizo de 1 que busca comandante. A mí es que yo lo recuerdo como el hechizo de Ram. Es el hechizo de Ram. Ya está. También le digo Ram. Pero bueno, al menos vemos que tienen... En Imperial es que está muy fijo la cosa. No se puede experimentar demasiado. Yo con mi mazo de Imperial gané la copa anterior. O sea, fijaros de que no se puede experimentar. En realidad tiene un par de lugares flexibles. De hecho, más de lo normal. Pero tampoco es que varíes mucho, ¿sabes? Las cantidades hay un poco más. Tiene como 6 lugares flexibles y pones... Que si Lumisna, que si la lancera, que si más copiares, que si el hechizo de Ram, ¿sabes? No se va mucho de ahí. Tampoco vas a meter, yo qué sé, el carro, ¿sabes? No, a ver. Yo he visto alguna variante en la cual reducen cantidades de algunas cartas para incorporar el bicho este cuando lo juegas. Pone a otro. Que eran de coste 2. Pones un 1-1 y otro 1-1. Ese tipo de cartas. No lo veo rentable, pero sí. La que pone el perro este 4-4 guardia. Ah, sí. A mí no me gusta. No te gusta la carta, ¿no? No, es que si no cumples la condición, es bastante mala. 1-1-1. No puedes equipararla con las cosas que tiene el mazo ya de por sí. Es el tema. A mí no me desagrada esa carta. Pero bueno, sí, además... Es que comparado con lo que estarías quitando, pues no. No me conviene. Yo creo que hay mejores opciones, básicamente. Ilumisna me parece mejor y Lansena me parece mejor. No, hasta tener una doble feiland. Y no vas a llevar todo eso. Hasta tener una doble feiland. Siempre puedes robarte una y la otra a entrar. O sea... Si estás diciendo, no voy a ponerme más de una copia en el mazo, no voy a hacer que me la robe. Pues es lo mismo 1 de 40 que 2 de 40 prácticamente a la probabilidad. O sea, si tienes mala suerte, tienes mala suerte y ya está. De hecho, es el doble. No quiero tener una feiland en la mano. Lo hago igual, de hecho. Porque siempre robo feiland. Pero una cosa, no es tanto robársela, sino que da igual a veces. Pues ya va a hacer o copias en el mazo. Lo que dices ahí es que tampoco te ayuda tanto. No me interesa más. Pues corte cero copias. Así seguro que no te las robas. No, pero él dice que prefiere no robársela a que él salga. Es lo que quiere decir. O sea, tampoco es que... Vamos a hablar de lo que se ha maneado entre sí. Le han quitado Imperial de evoluciones a Shazfeder y a Crimson el de Runie. El de Imperial lo veo correcto. Lo veo correcto quitar, pero es que le he dejado el de Rhinocaracha. Si sabemos lo peligroso que puede llegar a ser Sebastián. Y quitarle el de Runico... A más que le puede ganar a los dos, eh. Rhinocaracha le puede ganar a esos dos. Ya, es que quitarle el de Runico... ¿Por qué? ¿Por qué veis vosotros que quitarle el de Runico? Sabiendo que tiene Rhinocaracha. Y el de Imperial le puede liar. El de Nigromante le puede liar. Que tienen a los abuelos en Nigromante. Y tiene el... ¿No vas a quitar Runico? ¿Por qué él pensaba que le iban a quitar Rhinocaracha? Bueno, ya sabemos por qué este es el de Runio Fuera Rápido. Creo que intentaron no predecir... Porque, a ver... Ya no los van normales. Uf, qué mala suena, mano. Y creo que intentaron predecir más y banearon dos cosas distintas. Exactamente. Creo que al Trader le sale mejor a Sad porque tiene Fuerza abierto. Sinceramente. Sí. A ver... Yo creo que sí. Siempre y cuando en Nigromante e Imperial no le empiecen a cascar guardianes de una forma estúpida, sí. Puede. Es huer puede. Contra Roach. Sobre todo es... Más complicado. Tienes que salir de mucha sepultura a la oscura. Mucha abuelita. O sea, si tenés... ¿Cuánto guard? Tenés los... Tres fatal y los cotes seis y los... Cuadra bien, ¿sabes? Y la... ¡Oh, y va! Vale. Se le ha corregido bastante bien la mano a Kevin Son. Sí. Pero bastante bien. Bueno, ese tigre va a estar ahí un buen rato. Muerto, pero la mano... Sí, bueno. Una carta que tiene alguien. Pero al menos tiene turno dos y turno tres asegurado. Tengo el tigre ya en la mano, ¿no? Tengo el tigre ya en la mano y soy primero. Eso tampoco es más. Hay veces en las que se acerca al final de la partida y dices... No me estoy robando el único tigre que tengo en el mazo. A veces... A veces, sí. ¿A veces? ¿Por qué? Tú no... Tú eres ese que rompe la media. Bueno, aquí Crimson está pensándoselo mucho porque... Sabe que no puede jugar ni una sola carta. Hasta que no sea el Kagimetsu o el hechizo de RAM. Esta vez es dos mil y tú de Warplayer. Hacer el fake de que tenés Kagimetsu. Esto es el fake de que tengo Kagimetsu. Sí, sí, sí. Totalmente. Que no es una tontería. Porque Kagimetsu al uno está bien jugarlo, pero contra Shadow nunca lo haces porque tienes Lash. Claro. Pero contra otro sí. Y no solo el hechizo ese. Y a lo mejor él no juega ese 2-2 ahora. No solo el hechizo ese, sino que él te puede jugar al abuelo y él ha hecho su turno y tú no puedes estamparar el Kagimetsu. Y después de ir al turno 3 pueden trazar otras cosas mejores. Aquí hay turno 2 el abuelo. Uh, ya viene el Samurai, pero esta jugada es que es demasiado telegrafiada. Gale en este turno te asegura de tener un 3-3 ahí molestando y sabes que puede liarla muy fuerte. Es el mejor turno 3. Es el mejor turno 3 totalmente. Pero con diferencia. Esa carta muy buenísima. Sabe que Kagimetsu salga bien, ¿sabes? Pero por lo general es igual el mejor turno 3. Madre mía, cómo está avanzando el Imperial en mesa, ¿eh? Esto es muy bueno lo que ha hecho ahora mismo porque no puede matarle a ninguno de los fixos para activar el tesoro con los dos guardianes que hay ahí. Y tiene que pasar por encima de los dos guardianes. Y ya está a 3 de vida. Estamos hablando de que está en turno 4 o 3 de vida. No es igual a 3 de vida. Igual también sabe que potencialmente va a activar el guarda ahora. ¿Pero cuántos años le metes? 6, 7, 8, 9, 10. Le puede hacer el Samurai ahora mismo. Si quiere le pueden ganar a 3, de hecho. Sí. No creo que le va a dar. Creo que hay algo mejor. Puedo hacer una cosa que es clonar a Gale y jugar al Samurai evolución a la cara. Clonar a Gale, Samurai y Evo me gusta. Estaría limpiando el 4 o 3. Pero Samurai incluso tradear. Tradear todos los... El Dot-Dot, ¿no? Para que no robe. Tradear ambos. Tradear ambos. Tradear ambos, ¿no? No me he deseado a tradear ambos. Sí. No, está bien. Déjame mucho. No me parece que hacerle la carrera a la cabeza sirva porque... Se va a recuperar. Primero, se va a recuperar. De segundo, Sward tiene... ¿Cuántos Storm? 4. Que es el tigre. Y tiene otro en la mano. Y tiene otro Samurai en la mano, no nos olvidemos. Pero igual, sabemos que se va a curar 3, él lo sabe. Y le va a poner un Ward, sobre todo. A ver, Crinson... O sea, sabe que no va a pasar esto. Crinson, no tienes que ahorrarte evoluciones. Estás jugando con Imperio de Evoluciones. Así. No, sí. Va a jugar Samurai y le va a hacer Evo. Seguro. Sí, sí, sí. Hombre, es lo que tiene que hacer. Vale, tiene ahí doble para hacer... Ahí se va a curar dos más encima, ¿sabes? Claro. Yo acá tradearía con él. Yo creo que también, sí. Sí, claro, te estás asegurando... Y el 1-1... Me tienta a traer el 1-1 también. Yo pegaré a la cara con todo. Porque es empeorar el Miltio. Potencialmente empeorar el Miltio. Por eso me gustaría. Pero, meh. No tiene Miltio, ni tampoco puede robar. No, está yendo muy demasiado rápido esta partida. No tiene Miltio, de hecho. La reacción de la cámara. No tiene Miltio, porque eso es una gran diferencia. Sí, básicamente. Y ahora que va a hacer... Tiene que robar. Tiene que robar. Mejor para tirar. Buscar algo mejor para tirarse, básicamente. Va a tirar Feiran, supongo. O el Hades, incluso. ¿De acuerdo que Feiran, no? Sí, para que... Sí, para que... Si luego... Si, roba a Miltio o algo. ¿Un esqueleto? No, no, no. A ver, tiene tres. De otra forma, está un poco contra las cuerdas, ¿eh? ¿Quién son a...? Todo lo que se ha robado. Qué exageración. Pues... ¿Qué es mejor, Emilia? Supongo. Emilia, lo que tienes que... Si no robas algo bueno... Si robas con Emilia, el ladrón es o Jesucristo. Aún así, el ladrón no se activa, ¿eh? No, no. No, está activado, sí, sí. Está activado, sí. Debe tener siete ya. Sí, hombre. ¿Le ha muerto tres? ¿Le ha muerto tres? Doble... Doble Phalanx. Son cuatro. Geld y Samurai. Y el Geld copiado más la Emilia. Son ocho ahora. Ah, el verdadero, el Geld copiado. Se me olvidaba. Pues mira, ahí se lo ha robado. Copiado sería siete. Hágalo a Bajuan, tío. De hecho, la lancera está activada. Sí, lancera, entonces. Nada, el ladrón, lancera. Y jeje. Esto es jeje. Sí, porque le queda viva. Sí. Es brutal. Esto sí, esto es jeje. Y por esto yo prefiero llevar a la lancera en mi mazo. Dios mío, qué paliza. La verdad es que cuando se activa así es increíble. Bueno, ya sabemos por qué este torneo ha ido tan rápido viendo esta partida. Ah, claro, es verdad que tiene aves. Bueno, no es jeje. No es jeje. No es jeje. No es jeje, pero sigue estando mal. Más con esta. Uuuh, otra. Otra Emilia. Ahora, le falta uno para el tigre. Uno para el tigre. Pues yo aquí jugaría Emilia, evolución. A ver, si juegas el samurai, realmente. Si juegas el samurai está muy bien, porque no puede. Dejás a la tigre con Feiran. ¿Y por qué no puede matártelo? Dejás a la tigre con Feiran. Tendría que jugar un selector engendario. Bueno, a ver, tampoco podría con Emilia, pero... ¿Sabes? A Emilia le puede tirar un... ¿Cómo se llama? Le puede tirar un esmileto. Bueno, doble evolución. A mí me sigue pareciendo el de la mejor samurai. Bueno, a ver, ¿qué te puede hacer slashing? No, a ver. Hacer aquí doble evolución está muy bien, porque te puede hacer en el siguiente turno. Fíjate, tiene a Aroyaska y tiene a otro ladrón. Mira, su tenduye... Son cuatro daños asegurados. Esqueleto Shuten limpia todo, ¿verdad? ¿En ese orden, no? Sí, por supuesto. Así le da el asalto. Aunque da igual el asalto. ¿O no? No. No, de hecho, Esqueleto Shuten era... Esqueleto Shuten que no te dé la... No, da igual. Si tiene asalto. Ah, bueno, es lo mismo, ¿no? Ah, no, es así. Es así, es mejor el orden. Claro, así se queda con más sombras. De la otra forma se hubiera quedado cero sombras. Mucho mejor. Claro, quedas con un Evo. No, no era el otro. No era el otro. No era a traviar primero. O sea, lo que digo es que acá tiene un Evo más. Claro, tiene sentido. Sí, sí, sí. O sea, aquí está Aroyaska. Cosmo, Evo. Y ya el siguiente turno, pues... Y... Puedes jugarlo ya, ¿no? Sí, ya lo puedes jugar. Sí. Pues a jugarlo. La jueza. Sí, sí, lo juegas ya. Sí, sí, el rival tiene un problema muy grande. Para preocuparte. A ver, si lo vas a estampar a este y no lo juegas. No. No. ¿Quiere guardar solo para el combo del tigre? Para el tigre. Yo para mí no he jugado. Es que, como el otro, lo hubiera jugado, lo hubiera matado y le hubiera quedado un 7-7 en mesa. No me parece que no hay jugada. Ha dicho, me lo guardo para hacerlo como con el tigre y ya está. Pero si se muere son cuatro de daño igual, ¿sabes? Si se muere son cuatro de daño igual y si no muere está el bicho vivo, ¿sabes? O sea, no tiene sentido guardárselo. No, y piensa que... Cualquier coste dos. Siempre puede jugar al guild con el tigre en dos turnos o robarse otro de esos. Vale 10 de vida. Da igual, él sabe que gano. Ya ha ganado. Ya ha ganado. Sí. A ver, el Aurillaz Khan no lo puede quitar de arriba. Tendría que haber jugado un esceleto legendario y no... Sí, un esceleto legendario y no lo ha jugado. ¿Cómo el demonio lo mata? ¿Eso puede? Sí. Ah, esto es... Tigre y para adelante. Huepo, un tigre, como quiera. Lo que quiera, lo que le guste. Quiere hacer la jugada más tocha. 18 daños era suficiente. No, 18 no, es el 19. Esto es un poco BM. Esto es un poco BM por parte de Crimson. Con tigre era suficiente. Recordemos que el tigre también tiene asalto. No nos olvidemos que el tigre también tiene asalto. Era letal con el tigre. Sí. Le parece que yo estoy diciendo que era mejor la weapon, ¿eh? Yo también. Le hubiera quedado... Le hubiera quedado también el 4-2. Crimson necesita la victoria por los puntos. Así que... Tirtiar al otro no es mal plan. A mí no me gusta, pero... No deja de ser mal plan. Es una estrategia. Bueno, vamos a ver ahora. Va primero Sadfeder. No funciona. A estos niveles competitivos ya no. A estos niveles no. A ver, vamos a ver. Es que lo pillé junto a todos. La mano de Sadfeder... Bueno, se ha arreglado bastante ahora. Ahora se ha arreglado. Y Crimson... Tiene un mando decente, pero le falta velocidad y cosas importantes para el turno 5. Como esa. Ostras. Y doble abuelo para Sadfeder. El doble superculturero puede ser interesante. Solo le falta bien, tío. Ahora puede hacer... Abuelo en turno 2. Abuelo en turno 3. Respuesta en turno 4. Y miente. Solo lo tiene de Fatal Viteo. Y no me mete porque soy un crack. Yo creo que en ese orden. Uuuu. A lo mejor se lo juega por el hecho de tener algo en mesa. Y ese se mata al Sutendoji. El Sutendoji no lo va a usar. Necesita robar. Así que hay un 3-3. Que lo puedes tampar contra el 1-1. Y no le mata al Sacristán. Sí. Han pensado en eso. Están festejando la Fatal Order para hacer el turno que viene. Está teniendo unas manos increíbles. Qué doloroso ese turno que viene, tío. Está teniendo unas manos increíbles. Se acaba de matar al Conquistador. Y el Conquistador le va a dejar dos liches. Puede pegar la cara incluso si quiere. No, es que el problema es de Salceder. El problema es de Salceder. La diferencia son tus 3 de vida. ¿Cuánto valoras tus 3 de vida? Bueno, ahora supongo... Hacen tradeo así. Y no usa el hechizo. No, no hubiera usado el hechizo. Para que no se abra el sepulturero. Para que no salga ahora. Ahora hubiera muerto gratis. Literalmente gratis. Y lo usa ahora si quiere para matar algo. No, creo que le haga... Mirá la diferencia acá. Si el tipo este... Si puede matar al 5-5. Bueno, el 6-6 en este caso. Pero si matar a un bicho gratis, ¿sabes? De hecho acá es malo. De hecho acá sería malo. No puede levantar de esto, ¿no? Siendo un 5-5 no puede. No, solamente. Sí, sí, ya está diciendo... Guárdate, guárdate los 6-6 para el World Grand Prix. No para esto, ¿sabes? Matar a ese combatiente que ha matado nunca es bueno. Porque tiene coste 8. Entra en conflicto con el conquistador. Y si en lugar de entrar al conquistador, entra a eso... ...te pones a llorar un poquito. Es una recomendación. No lo matéis. Esa carta es para robar. Pues este turno parece una tontería, pero... ...buen robo este turno. No, pero... ¿Qué es lo siguiente turno? Qué raro. Bueno, a ver... ¡Ay, Dios! El del tesoro ahora. Y Emil, tío, encima. Qué exageración. Emil, tío, con Gremor y cosa, ¿no? Sí, y Feylan. Feylan, seguro. O esqueleto, siquiera. Gremory está bien. Gremory hay que quitar. Gremory se las puede tirar. Siempre es un guardián que puede entrar. Si le han buffado, es interesante siempre. 2-4, va ahí de vuelta. Guau, le ha salido perfecto. Me empieza a dar un poquito de asco, Crimson. Soy el único. Suicida C4-1 y evoluciona a la Fey, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, Feylan... Si tenéis que evolucionar a alguien aquí, siempre evoluciona al más pequeño. Porque si tu rival no tiene áreas, o quieres forzarle que tire un área, reparte la vida. Y aquí ahora mismo, la única que moriría con un Hades sería la propia Feylan. Lo demás quedaría vivo y no se lo puede permitir. A ver, aquí va a hacer esto. Y no le sale bien, porque es muy gorda aún la Gremory. Aún es muy gorda. Sale ahora el 4-4, ¿no? Este turno también. Uno. No, te falta uno. Mira, ahí está. Este es el cuarto, si no me equivoco. Ah, es el cuarto. Fatal, pero no tiene nada, ¿no? No, esto... Bueno, puede robar el conquistador con un Burial, tirarlo con el otro y revivirlo, si quieres. A ver, ahora lo que puedes hacer es estampar al Miltio. Estampa a Miltio, roba y a ver qué le toca. Y ya después, a partir de ahí, puede hacer muchísimas cosas. Tiene la escala legendaria, tiene el sarcófago, incluso para seguir robando, tiene un montón de opciones. Pero primero Miltio, tienes cuatro cartas en la mano. Es mejor tener seis para pensar. No, y el trae perfecto. Por ahora no ha habido ningún Gradical, Lisa Winslow. Qué raro. No me acuerdo, realmente. No me fijé muy bien las clases. No hay mucho que hacer acá, así que yo voy a seleccionar a Miltio. Es que yo hubiera seleccionado a Miltio antes. Es que yo hubiera seleccionado a Miltio antes. A no ser que quiera gustar el esqueleto legendario para estamparlo ahí y pegarle ahí hasta la cara. Pero me parece que antes de haber robado como ha robado, hubiera estampado a Miltio. Y te hubiera tenido seis manas. Teniendo el metalero, necesita funeral. Porque no se ha hecho todavía un funeral en el metalero. Por eso, ¿no necesita robar? Sí, el tradeo lo tiene que hacer. No son malos robos, realmente. No tiras para el turno que viene, sale Conquistador, tiras que no te generaré para tradear, imagino. Y nada más, porque no hace falta nada más. No va a poder hacer algo. Un abuelo, tira un abuelo, si quieres. No, eso es bueno el tiempo. Se le acaba el tiempo, ¿no? ¿También está mal? Se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo. Eso es malo. Sí, es malo. Muy malo. A ver, no es letal por ahora, pero es una cagada que flipas. Ha gastado su último punto de evolución para algún tradeo que no hayas realizado. Sí, sí, horrible. Para eso hubiera evolucionado a otra cosa, pero es que... Esto puede remontar a Miltio antes de una partida. Es que se ha retirado, ahora me acuerdo. De hecho, la tontería le puede hacer la cara. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que lo tiene. Me suena a mí que sí. Sad Feather lo que tiene en el cementerio, también recordar, es el bicho que cuando... Ese, ese bicho. Ah, el de embestida. Bueno, pues... Es que eso ha sido un gravísimo error. Eso ha sido un gravísimo error. Por eso os digo, nunca, nunca lo matéis. Solo llevas una copia para matar a un bicho, no para matarlo a él. Que vale, que no tenía otra cosa para ser vulnerable, pero... Pero si aquí la lloró, Miltio, que ha hecho un trade maravilloso. Una vez que sigue. Una vez que sigue. Miltio, Miltio, que ha hecho un trade maravilloso. Sí. Sí, exactamente. Estaría muerto, de hecho. Sí, mira, Fran, ¿por qué no estaría muerto? Dale, conquistador. La matrioshka. Tiene pinta que va a ser lo mismo de nuevo, ¿no? A ver. Por poder puede. Hace dos veces el bicho este. Ah, no, se lo mata. También puede matarlo. Sí. También puede matarlo. Y bien. Pues... Ha remontado. Gracias a... Gracias al no tradeo por pasar el turno. Sí, en parte. Bueno, ya tenemos el primer misplay del torneo. Ha sido un misstime. A ver, no es un misplay. Es un misstime. No llegar con el tiempo no es un misplay, porque no va en boss, salvo que... ¿El misplay fue demorar? Sí. Sí. Yo creo que sí. Un overthinking, por así decirlo. Un overthinking. Sí. Estaba... Yo creo que estaba disfrutando ya de... Voy a ganar esta partida tanto que... Llevaba celebrando la victoria desde la partida anterior, ¿no? Exactamente. Eso también es un problema, claro, porque... Eso pasa muchas veces del... ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre esto. Lo de... Bueno, lo de sentir que tenés más control sobre el juego de lo que realmente tenés. Eh... La actitud del borracho. Se veía muy fuerte. Bueno, vamos a ver en la partida final. Y a ver si se va a arrepentir de no haber baneado este mazo de forestal. Porque... Es que... Es que... A última le queda contra el mazo que menos posibilidades tiene de enfrentarse a él. Sí, sí, sí. Yo creo que se va a arrepentir y mucho. Como le remonte por ese misplay que ha hecho Crimson... Va a estar tic-tac durante una semana. Yo... Yo no digo que es lo que vaya a pasar, pero... Pero va a pasar. Tiene pinta de que lo... Rindo Karacha turno 1. Ya eso te da cierta tranquilidad. No se lo anota tan feliz ahora, creo. No, ya no está bailando. Fete, fete. Uy, mira, qué bueno. Ahí va. Qué suerte tiene de que el Esqueleto Legendario no pueda ser objetivo. Si no, ya habría hecho el primer bounce. Pues aquí... Está un pequeño problema, en verdad. Chantos por curvas, sí. Chantos por curvas está bien. Se lo das al 1-2 y que te pegue uno menos. Es que a la torre no le puedes dar. La curva es por... Por no morir. Y va igual, ¿no? Va igual, por robar. ¿Robar tanto nada así? Es que es un punto de daño. Sí, está bien. Es un punto de daño. No, ahí empieza... Es que... Es que la reina del siguiente turno va a salir de muy rentable. Va a limpiar toda la mesa con ella. Que a lo tonto puede hacer el Rochevo y pasar. También. Que es combo. Creo que es lo que va a hacer. Su masa al fin acaba el combo. Evo y todo ese cura. Sí. Y eso... Esto es un mismo... Y recupera la Evo. ¿Por qué no ha jugado el Fuego Antiaéreo? Porque no quiere matarse y se queda con la mesa esta. Él no lleva kill. Va a estar así tres horas. Oh, le ha bloqueado la mesa. Está muy bueno, eh. Lo que le acabas de hacer. Va a estar así un rato. Esto es muy, muy bueno. Y encima puede... El 3-4-S lo puede bloquear. La única forma... La única forma en la que tiende para sobrevivir... Es con el licho... Te mata un licho. De hecho, el Evo es hasta malo. Porque le da más sobreviviencia. Puedo... Puedo aguantar un turno más. No, no lo va a hacer. Va a limpiar. Pero... Pero... Aún así, esto le ha dado la vida a Asad. Mételo en Rage. Ya te digo. Igual, ese turno es importante. De hecho, es el turno 5. Milti un turno tarde. Mínimo. Si es que tenía a Milti, ¿no? Y fíjate que se le va a acabar en una carta o encima. Sí, a ver que se quema. Imagínate a Milti. Fíjate la cara. La cara de Crissom. No es igual. Sí, hombre, sí. Tiene más. Está fatal ahora mismo, Crissom. Van 3 Rage jugadas. Tiene 2 Evo todavía. O sea que puede saltar 2 turnos más. Tiene la mano llena. Potencialmente sabes que tiene un Vox. Más como mucho. Dos si tiene mucha suerte. Tiene que ir a Milti y tener mucha suerte de que algo de lo que entre, al evolucionarlo, tenga 5 de ataque. Es complicado. No es tanto problema matar a ese bicho. No es tanto problema matar a ese bicho. Que no haga Milti no me gusta. 3 o 4 años, muy genial. Me va a matar igual a 20, ¿sabes? Que no haga Milti ahora mismo no me gusta. En tal caso... Yo también haría Milti. Otra cosa podría ser su Tendoyi y el abuelo. No, puede ser su Tendoyi y el abuelo. Y así el abuelo, cuando entre con Miltio... Ahora está recuperando un punto de evolución. Podría evolucionar al abuelo y curarse. Y hacerlo más gordo. Ah, no sé, no está mal. Yo iría a eso, porque entiendo a Miltio... Sí, está bien, pero... Y además en 7 turnos, turnos y el que tiene el hechizo de coste 2 que también te hace un funeral y Milti hace dos funerales. Por lo tanto, activas al abuelo. De esta forma, ahora fíjate los turnos que puede hacer. Sí, sobre todo porque ya tiene a esta señorita. Voy a sacar un cartón de aceleración, probablemente Ponderer o Lionel aquí. Oh, los perros, ¿en serio? Lo he hecho bien, está bien, porque puede completar el turno ahora. Sí. No sé si lo hará. Creo que no. No, va a recuperar el punto de evolución y a mi curarse. Yo hubiera hecho Rhinocaracha perros, pero bueno. No, porque es muy valioso el perro ahora, porque es el único bounce... Es el bounce más barato que puedes usar sin tener ningún tarche. Exactamente. Y tiene muchas evoluciones para Rhinocaracha. Toda. Vale, va a hacer primero el hechizo. No está mal. Oh, un Fatal Order. Vale, ahora solo es falta tirar cosas a cementerios importantes. A ver, mi tío. Yo aquí tiraría a un abuelo, por si acá te sale 1 y 6. Ese otro abuelo no lo vas a usar. 0 y 6. Y creo que sí te seguiría la emoción. Bueno. Doblete los 3, que está bastante bien. Acertable. Puesto a salir doble 3, que están los 3-3, ¿no? ¿No lo es 1 o 2? Sí, por supuesto. Yo... No puedes seguir quedándote en las manos para mí. Es ese que te están ahí no pintando, pero... ¿Tú evolucionarías al abuelo en lugar de a un 3-3? Sí, porque saca un 4-4 ya, ¿no? No. Entonces no. Es que no lo hubiera evolucionado, porque... Ahora está más dañado de cómo estaría sin abuelos que darlo. Al no salir, el conquistador está mal, porque ahora Chipper la mata gratis. Sí. Yo pensé que se había conquistado. Por eso, digo... Bueno, teniendo a Lionel es lo mismo. Quizá podía presumir que tenía a Lionel, porque claro, le pega a 5 y es lo mismo. Está a 4, está a 5. Pero si no tenía a Lionel, sí era importante. Man, mira, menudo turno, ¿eh? Si no tenía a Lionel, es lo mismo atajo, ¿eh? Qué buenos son, tío. Y queda todo a uno. Todo vivo, tío. Y se está robando todo el maldito mazo Crimson. Y no está avanzando en la partida, que es lo peor contra un mazo de rinocarachas. No tiene el chico este... El metalero, ¿verdad? No. No, porque si no lo reviviría. Y ahora Mintio y... A ver si tiene suerte. Ahora ya se sale el otro. Yo creo que sí, Mintio, ¿no? Sí, Mintio con el conquistador y Greg Murray, por ejemplo, o con uno de los dos dos que tiene dos de ellos. Solo bajar uno por turno. Y le ha salido otra vez doble tres. Está muy mal ahora mismo. Ay, Dios mío, y otro juguante aéreo. No va a ser rinocarachas. Ay, ya está a cuatro. No está muerto, ¿no? No está muerto. ¿No? No está muerto. Con que ha quedado dos veces ya es natal, ¿no? Tiene ocho de daño en la mesa. Ya, pero fíjate, está a cuatro. Aún tiene que volver a jugarlo otra vez. Sí, eso le pegó. Tira el 5-5, se mueve, roba dos. Sí, y con esto mata a la Phalan, si es que quiere. Ahí está otro Bound. Tiene que haber hecho el hechizo antes. Mintio. Santos, tradea, tradea, tradea. Y esto es setup para el turno que viene. Sí, aparte, fíjate. Ah, peca la cara, es curioso. Para facilitar que solo con una rinocara se lo pueda hacer todo. Para obligarle a tradea. Tal vez. No, porque ya veía que iba a venir una Gremory. Y una Gremory es un guardián. Entonces quiere quedar con más gritos en mesa. Pero es que 16 es lo mismo, ¿verdad? 6 y... Son 7 y 8. Y 9, 15, sí, da igual. Con la Evo, con la Evo no, con la Evo 17. O sea, con dos golpes de Rose son 15. Y con Evo, ¿no? 6 y 7 más Evo. 6 y 7, Evo. Ah, 15, sí. Por eso, quizás para obligarlo a tradea. Igual tiene los 3 Bounds, o sea. Es que su rival ahora mismo no tiene... No tienen nada que necesite ahora mismo en el cementerio. ¿Verdad? Creo que sí. ¿No ha traído un conquistador, pero no le saca partido? No. No le protege. Pero estoy seguro ahora mismo. Es que no, ¿no? Y recordemos que su humildeo, este turno, pega cero. Mi Medula Oblongada, también. Pero si haces el 2-3 jugas, la traguemos, supongo. Sí. Es decir, no hace ningún daño, ¿verdad? Creo que la trae solo para que le quede... Para que le quede dañada y sea más fácil de romperse. Sí. Y la otra Gremory ahí para... Para tener doble Guardian. Igual... Igual puede, ¿no? O sea, igual puede. Va a ser Resolve. Evo. Sí, tiene el hechizo. Ve ahí, los perros. Resolve, Evo. Tiene incluso... Tiene incluso la Evo que sin el... Mira, mira, mira quién ha venido ahí. Con la barda. Ya está. Ya está. Ya está. Le sobra. Le sobra. Tiene el fuego antiaéreo y reno caracha. Ya está hecho. Pues Crimson... No le veo muy contento después de lo que pasó en la partida anterior y esto. Esto es lo que pasa por celebrar pronto. Nunca vendáis la piel del oso antes de cazarlos, señores. Exactamente. Nunca se celebra antes de... Ni siquiera... Estaba celebrando en la primera. O sea, estaba celebrando en la primera. O sea, no podés. Ya voy. Uf. O sea, no podés... No podés que te tarde en la primera. Esto la has sentenciado, ¿no? Eso es muy psicológico. Porque tú ya te das por ganado. Y no, no ha ganado la partida. Es más duro darte por ganado y perder. Que darte por perdido y luchar ahí sabiendo que vas a perder. O sea, es mucho peor. Porque tú ya has bajado tus defensas. Sí, sí, sí. Baja el nivel porque dices, ah, yo ya he ganado. Es como cuando alguien le dice algo, ¿qué vas a hacer? Y como ya se lo ha dicho alguien, no lo ha terminado de hacer. Y dices, ah, bueno, ya lo he dicho. Correcto. Porque psicológicamente... Creo que lo ha hecho ya. Muy bien. Voy a almorzar. Volvo en un rato. Lo típico de... No, ya estoy llegando. Y ya dices, ya estoy llegando. Y entonces es cuando más te tomas con calma el vestirte en casa y esas cosas. Más o menos lo mismo. No más scrams. No más remolinos. Strip philosophical. Pog. A ver. Es que esto hay que pensar que es un deporte mental. Ya lo digo muchas veces. Ya es casi como un meme por mi parte. Pero no deja de ser esto un deporte mental. En el cual estás enfrentando pensamientos de jugadores. Capacidades de adaptarse a lo que sucede en la partida. Capacidades de adaptarse a lo que te sucede en la mano. Incluso algunas cartas que en este juego tenemos suerte de que la aleatoriedad es bastante reducida. Capacidad de adaptarte de que los tics no vayan donde tú quieres. Capacidad de adaptarte de adaptarte de adaptarte de adaptarte a lo que te sucede en la partida. Y pasa y se haya perdido. Y así tienes que estantiviar. Pero al menos sirve como aprendizaje esta primera partida por parte de Crimson para nosotros. porque lo tenía todo y lo perdió todo además de una forma bastante dura y bastante un golpe divino de humildad es que ha sido un smite desde el cielo así como el dedo bajando muy rápido